Carambañeros Tuviste mañana, sentí perder un tesoro, mi caballo rucio moro donde yo siempre colearba Lo hallaron en el potrero, en el potrero con la nuca reventada, parece que una centella le dio una vuelta de campana Quien se iba a imaginar, que a mi caballito algo más no le aguardaba, para quitarle la vida dejando mi alma enlutada Partí enseguida al conocer la noticia, viendo la caballeriza un poquito solitaria Llegué al lugar donde estaba mi caballo, vi los impactos de un rayo en medio de cuatro palmas Más a la orilla del río, con otras bestias andaba la potraza y nadando vuelta y relinchando bastante desesperada Pobre mi caballo rucio, arrodillado con la cabeza encajada, cuando fui a cerrar sus ojos le brotaron sendas lágrimas Paso la brisa desencillando añoranzas, mientras una garza blanca observaba en la cañada Cantó un carrajo en una punta de mata y una triste paraulata enmudeció la sabana En las arenas del río, mi rucio moro dejó sus patas marcadas, cuando con su potra fue a retosar en la playa La soja de mi cariño, de mi cariño apareció reventada, por unos cuantos tirones del destino en su bucada Adiós amigo me brotó del corazón, sentí gran desolación cuando le daba la espalda Un hueco grande donde su cuerpo cupiera y encima del poco de tierra mi sombrero pelo en guama Pa' que el rocío mañanero, mi caballo rucio humedezca mi plegaria y los albores del tiempo le den su gracia temprana Que le traigan serenata, los pajaritos que vienen de la montaña Para que su negra senda se le convierta en hazaña Cayó la tarde enmarcada en arreboles, cuantas lunas, cuantos soles presagiaron mi nostalgia Se fue el jilguero que pregonó mi alegría, pedazo de vida mi arretacito de mi infancia Querubín de mis anhelos, de mis anhelos, cercanía de mi distancia, cuanto quisiera quitarle al mastranto su fragancia Señirme en el desespero, de aquel lucero que titila y se quebranta, el que muere lentamente amoldado a mi esperanza Caballo rucio te saliste del corral, convertido en vendaval volaste la fuerte tranca Jamás pensaste que te acechaba la muerte, culpable tu mala suerte que te condujo a la trampa Entre lienzos del recuerdo, caballo mío inerte queda tu estampa para tus tantos amigos un manantial de añoranzas Hoy tu destino es un bongo, bongo perdido de canaleta y palanca Barado y abandonado en los confines de Arauca Silla y bozal se preguntan con dolor, porque el destino traidor no cambiaría su morada La talanquera que bastante le apoyó, triste también comentó, está de luto la manga Desde el coso hasta el tapón, se oye un murmullo de entrecortadas palabras Y las muchachas reparten en lluvias cintas doradas Con la tarde veranera, allá en el monte se oye cantar la chicharra Y un vesperal de nostalgia se lleve el viento en sus alas Agüita fresca está ofreciendo el Huawei, mientras allá en el cana y me aguarda mi campechana Grito al tanero de soberano sentir, tú no te vas a morir mientras existan sabanas Desde un rincón oriental, en Venezuela por el estado Monagas Hasta el impetuoso meta en las tierras colombianas Remontando el Orinoco, el río Apure, Cazanare y Elvichada Para morirte de viejo en las ondas araucanas La kirpa nace en el llano, nace en el llano como el potros y marrón Y los llaneros la doman, oye la doman bajo soga y diapas Son cantadores de su campo, le ponen gracia y sabor Caballo rienda y jinete, suero de gloria y amor El llano tiene bellezas, tiene bellezas y un inmenso corazón Marinas, vieja provincia, estrella de gran valor El pabellón nacional, te luce con gran honor Porque tú fuiste refugio de nuestro libertador El guarico y el apure, sinceramente tienen mucho pa' contar Ribera del Ribanauca, que será del mello y estero de Camaguan Sus lazos están estrechos a un viejo camino real Que conduce con adioses a la puerta de San Juan Allá en Guayana también hay cosas bellas para cantar y soñar Tierra de auge y progreso Y un valioso mineral Salto del ángel querido, quien te pudiera mirar Con la brisa matutina en un velo de cristal Orillas del mar Caribe, del mar Caribe en un rincón oriental Que está el suelo en cumanes, muy cumanes cuna del gran mariscal Antonio José de Sucre, su nombre será inmortal Que el señor allá en su trono le haya guardado un lugar Por allá en el infinito, el infinito se oye un canto de sirena Y un corazón se estremece, ay se estremece cuando las olas le pegan En la inquietud de las aguas se ve el perfil de una estrella Que escogió como refugio la tierra margariteña Es cuestión del provinciano, del provinciano darle la mano al que llega Por eso los orientales, centrales y occidentales tienen tantas cosas bellas Amor es cantar bonito, gritar una periquera Siempre y cuando el pecho sienta lo que pronuncia la lengua Yo como hijo del llano, sigo adorando a mi tierra Tengo un himno nacional, muy nacional Tengo una linda bandera, tengo un escudo precioso Tengo el alma bochinchera Y tengo una patria grande que se llama Venezuela Pa' Curimagua me voy por la mañanita A Curimagua voy a hacerle una visita A Curimagua le llevaré mis cantares Y le regalo un puñado de malabares Que donde queda, allá en la sierra Un paraíso cerquita de las estrellas Que donde queda, allá en la sierra Un paraíso cerquita de las estrellas Esta canción la dedico a Curimagua Con gran orgullo la tierra de la Urupagua Cuanto quisiera no saben cuanto quisiera En Curimagua pasarme la vida entera Cortando flores de las más bellas Y oyendo el canto de las aves montañeras Cortando flores de las más bellas Y oyendo el canto de las aves montañeras Es Curimagua enfalco como un gran tesoro La otra cara de los médanos de coro Rompe la brisa el silencio en las cumbreras Para dejarte un olor a primavera Que quien le baña Agua y montaña De las entrañas de las entrañas de la tierra falconiana Que quien le baña Agua y montaña Agua y montaña De las entrañas de la tierra falconiana Que quien le baña Agua y montaña Tu sonrisa me enloquece Tu mirada me enamora Princesita de mis sueños Por demás encantadora Vente a vivir en mis brazos Y deja que el tiempo corra Vente a vivir en mis brazos cariño Y deja que el tiempo corra Cuando te miro sonriente Vidita mía te comparo con la aurora Parecen dos garzas blancas Dos garzas blancas En medio de coro coras De coro coras te comparo con mi estrella La más hermosa entre todas Para dejarte ver su cumbre De guacharaca y chipola De gabán y pajarillo en revuelta De bandola dejo de pasaje triste Buena moza y picarona Tan fragante y tan bonita Como la flor de amapola Déjame hablarte al oído Para que tu alma me oiga Te hablaré de mis pesares Y cosas que me apasionan Trataré de convencerte Para que seas mi señora Gloriosa Virén del Carmen Madre guía y protectora Castígame con su amor Mi corazón te lo implora Yuuu Música Música Presentía tu llegada Sin siquiera conocerte Y el destino de los dos Nos puso hoy frente a frente Cierra los ojos de tu alma Y camina lentamente Cierra los ojos de tu alma cariño Y camina lentamente Quiero ofrendarte mi amor Vivita mía porque tú te lo mereces Ya sentirás el furor Aquí en mi pecho de mi corazón latente Anda latente mi manantial de agua dulce Lunita en cuarto creciente Regálame una sonrisa De aquellas que me estremecen No te me pongas mezquina Que a tu amor me pertenece Me lo dijo un pajarito Que he convertido con mi suerte Me asignaron el vivir tan solo para quererte Y todavía no he pensado Luchar contra la corriente Si el amar es un pecado Pecaremos mutuamente Por ti mi prenda querida Esperaré noblemente Tú serás mi consentida Seré tuyo para siempre Santísimo sacramento Del Señor Omnipotente Amárrame con su amor Hasta la hora de mi muerte Ya no querido Aquí me tienes de nuevo Cantándole a tu grandeza Como siempre quise hacerlo A lo que guardas Bajo el azul de tu cielo A tu folclor tan extenso Tus lagunas y esteros Donde las aguas reposan Añorando a los garceros Ya no querido Aquí me tienes de nuevo Cantándole a tu grandeza Como siempre quise hacerlo A lo que guardas Bajo el azul de tu cielo A tu folclor tan extenso Tus lagunas y esteros Donde las aguas reposan Añorando a los garceros Ya no de mi inspiración Álbum de tantos recuerdos No se me olvida que nací Sobre tus pampas A mucha honra En una noche de invierno Y que crecí entre el ganao En las labores de ordeño Del patio a la puerta de tranca Del corral al paradero Desde la costa del monte Al ansiado tinajero Donde bebí el agua fresca Y dulcita del riachuelo Del conuco al sabanal Por el lejano sendero Allá me oyeron cantar La oración del becerrero La consigna más bonita De un auténtico llanero Que en la penumbra del tiempo Del llano se siente dueño Y va por esos confines De leyendas y misterios Susando aguaita caminos Y trasnochando luceros Sin temerle a los espantos Ni al relámpago Ni al trueno Tras el rastro de un amor Que le está quitando el sueño O tratando de olvidarse Seré un cariño traicionero Ya no querido Se murieron los abuelos Los que por tanto quererte Se entregaron por entero Glorificando tu soberanía Y tu suelo Los hijos de la conquista Con estirpe de guerreros Nobleza del indio Criollo mezcla Del blanco y el negro Ya no querido Se murieron los abuelos Los que por tanto quererte Se entregaron por entero Glorificando tu soberanía Y tu suelo Los hijos de la conquista Con estirpe de guerreros Nobleza del indio Criollo mezcla Del blanco y el negro Llano de mi corazón Llano de mi corazón No sabes cuánto te quiero Eres mi padre Y nunca voy a dejarte De aquí pa'lante Ni llano quien dijo miedo El hijo que andaba ausente Está contigo de nuevo En forma incondicional Dime para qué soy bueno Vamos a mostrarle al mundo Las riquezas que tenemos Linda flora, linda fauna Grandes recursos mineros Además del potencial Agrícola y ganadero Tu gente maravillosa Que te ama con tanto celo Cómo no voy a cantarte Llano mío Con cariño y con esmero Si tú me diste la vida Lo que valgo y lo que tengo Déjame retribuirte En parte lo que te debo Llano mío Te quiero tanto Te quiero tanto Después de Dios en el cielo Recibe mi humilde canto Mi humilde canto Con el amor más sincero Para las muchachas Voy a cantar con ahínco Y no me importa Si mi mujer se incomoda Que tengan quince, diecinueve o treinta y cinco Al fin y al cabo muchachas Pa' mí son todas Que tengan quince, diecinueve o treinta y cinco Al fin y al cabo muchachas Pa' mí son todas Si se presenta una con cincuenta y pico Conservadita y de paso querendona Ella también tiene su corazoncito Venga pa' acá pajarita volantona Ella también tiene su corazoncito Venga pa' acá pajarita volantona La guacharaca del llano Dijo a la de Barlovento A este golpe hay que ponerle sabrosura y sentimiento Y sin pensarlo dos veces la negra le contestó Ritmo, sabor y cariño eso es lo que tengo yo Mi guacharaca, guacharaquita De donde vienes tan re bonita Ven no te vayas mi pajarita Quédate aquí que mi alma te necesita Definitivamente la vida sin las muchachas Es una vida sombría Vivan las muchachas hoy y siempre Morichal, 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 rogel Para las muchachas libres o comprometidas Esas son cosas que me tienen sin cuidado Sin las muchachas de que serviría la vida Por las muchachas moriría crucificado Sin las muchachas de que serviría la vida Por las muchachas moriría crucificado Una muchacha me solicitó en marinas Que le cantara a los viejos se están mandando Yo por supuesto se la interpreté enseguida Y ella me dijo diga donde, como y cuando La guacharaca del valle le dijo a la de Baruta Porque si eres tan simplina te gusta tanto la fruta Luego llegó la de Catia con Petara y con Chacao Y en menos de un santiamen el pleito quedó arreglado Mi guacharaca, guacharacona De Maracaibo pa' Barcelona Tanto en los planos como en la loma Cuídate mucho que un gavilán no te coma Y la van a pelar ¡Sí, hombre! Pa' las muchachas no importa de donde sean Y como vengan eso no es lo que interesa Si en teoría ninguna mujer es fea No, no, pa' que yo quiero una reina de belleza Si en teoría ninguna mujer es fea Pa' que yo quiero una reina de belleza Arauca, Arauca, una muchacha en Arauca Me cautivó con su mística presencia Yo le canté a su porte y elegancia En el umbral araucano de su esencia Yo le canté a su porte y elegancia En el umbral araucano de su esencia La guacharaca del Cholo Le dijo a la de Ortegón Vamos pa' vida tranquila y armemos un barrandón Entre Bogotá y Caracas Hay hora y media de avión Ay, buena mi guacharaca Entre nación y nación Guacharaquita, mi pajarraca ¿Qué te ha pasado? Que estás tan flaca Tanto en el Meta como en Caracas Es delicioso un arroz con guacharaca A Valencia con cariño Si con cariño le dedico esta canción De todo tiene un poquito Tiene un poquito y bastante corazón A Valencia con cariño Si con cariño le dedico esta canción De todo tiene un poquito Tiene un poquito y bastante corazón La escribí una mañanita Que venía saliendo el sol Con el canto de los gallos Y el rocío madrugador Huele a cincho y a totuma A rebo y a botalón Es un toro cachalero Es pecerro mamando Es cañaveral dulcito Listo para el papelón Huele a chaparrar floriado Huele a mastranto collón Con los labios de mi negra rojos Como el cun de amor A Valencia con cariño Si con cariño nació esta composición Con alma cuatro y maracas Cuatro y maracas Los reyes de mi folclor Y una Y una Pa' Valencia con cariño Si con cariño me boto esta inspiración Como brotan del subsuelo Los manantiales que me dan paz y frescor Pa' Valencia con cariño Si con cariño me broto esta inspiración Como brotan del subsuelo Los manantiales que me dan paz y frescor Es Valencia la sultana Del centro de mi nación La impetuosa la fecunda Cerebro de producción Don Alonso Díaz Moreno Su honorable fundador En el siglo XVI Según el historiador El valle de Tacarigua Se convirtió en población Don Vicente Díaz Pereira Según Guillermo Morón Fue quien dio el primer ejemplo Fue quien dio el primer ejemplo De un pueblo trabajador Pa' Valencia con cariño Pa' Valencia con cariño Con gran cariño vaya mi saludación Rogando a mi Dios querido Que desde el cielo le mande una bendición Me invitaron pa' una fiesta En la tierra en la tierra cogedeña Con muchachas a granel Música criolla y ternera Tardes de toros coleados Con retreta y bailadera Me cuentan que Inés Carrillo Y Silvio Cancine Llevarán sus muchacheras Que de medianoche pa' el día Todito el baúl Será purita candela Purita candela El baúl es un pueblito De gente buena y sincera Arraigado a sus costumbres Un pedazo de leyenda Es un surco de esperanza De futuro una cantera Y al chuelo de agua tranquila Donde se ahogan las penas Donde el llanero se inspira En noche de luna llena Un lucero en el camino Que va alumbrando la huella El caminante sin rumbo Que abrió la primera senda Pa' que los demás llaneros caminen Y no se pierdan Sabanas, ríos y esteros Ríos y esteros Refugio de mil estrellas Vámonos para el baúl Paisanos míos Las fiestas están bien buenas Nos vemos en el baúl Este año Estados los años ¡Suscríbete! 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 Es aquel que habla con hacer un gesto El que dibuja una infancia con el pincel del ancestro Ahora el que es declamador ya es harina de otro tiesto Ya me has preguntado bastante, yo con gusto te contesto Pobre con inteligencia para que me diga el resto Como se viaja mejor mamando de gallo al tiempo Para transitar de noche sin tener miedo a los muertos Muerto no le sale a vivo, eso es embucha y un cuento El que anda por travesía sigue el rumbo más directo Más lo puede hacer de día, de noche no, por supuesto le puede salir a un tigre O que se caiga en un hueco Ya que eres tan resabiado me vas a desviar el momento La razón porque mi pueblo se ha vuelto tan descontento Que ya no quiere escuchar música del llano adentro Ni se mira en los periódicos, ningún folclorista no es Algunos que andan por ahí con el pelo largo Y suelto a unas tablas de guitarra y unos perones eléctricos Destrozando nuestra música del modo más incorrecto Haciendo que el modernismo se apodere de lo nuestro Oiga lo bien, nos vamos a despedir Voy a pedir un minuto de silencio Por los héroes que dejaron en la batalla a sus retos Buscando la libertad de sus hijos y sus nietos Compadre Rafa el Mondoya Que vive allá en San Fernando Quiero que me haga un favor Y disculpe de antemano Cuando yo visite a Pure si le queda un tiempecito Prepárese unos caballos E invítese a unos amigos de la Pure y del Oriente Pa' que armemos un parrando Vaya donde Pucho Torres Por si quiere acompañarnos Que prepare bastimento Mire que el camino es largo De miro acá con una bicha y muchas leguas de llano Llámese al compa y Francisco allá en el pueblo de Achaguas Que se traiga el viejo Armando Y acá chamón con el cuatro Que la parranda comience con el primer canto de gallo Y no se olvide Antonio Castillo Es su tierra camarita Llámese a José María Junto con el negro Pablo Y que Valentín Rodríguez Nos traiga el gordo Cipriano Que nosotros estaremos por los lados de Morroco Y en el próximo verano Por ahora es el apure que se abre de par en par Para hacerles un regalo El blanco de los garceros El rumbo de los paquianos La florecita que nace a las orillas del caño Se unen al recio llanero con el verso a flor de labios Y llegan al corazón abriendo La inspiración de un poeta enamorado Que sobre el potro del viento cabalgo Sabana adentro en una noche de mayo Música Será una gran caravana Por el río Por el río viene bajando A palanca y canalete Con el sol agonizando Pianura de Juan Parado Y de Don Santos Luzardo Los brazos de Marisela Están abiertos al sol Como adorando al centauro Escenario de leyendas Donde sembró su raíz En la pluma de Cantaclaro Música Sabana candelariera Cubierta de garzas blancas Pueblito de San Miguel De Cunaviche Enclavado en la barranca Allá nos esperará el gran temor Estobar en su fundo o en su casa Prenderemos la parranda música Con carne asada y agua ardiente Por garrafa Cuando vengamos de vuelta No pierdo las esperanzas De caer en barbe tigre En rinconcito de añoranzas Donde modesto montoya Cerquita del paso Arauca Y que no se nos olvide visitar A Manuel Luna en San Rafael de Atamanca Compadre, como sería pasar un año En Apure repartiendo serenatas Lucerito, lucerito Lucero de la mañana Tú que sabes cuánto sufro Dale un consuelo a mi alma Para mí no hay alegría Para mí no hay luna clara Para mí solo hay momentos Que me hacen perder la calma Serán bajadas Serán subidas O serán las cuentas de ahorro De la hipocresía Serán testigos Serán espías O serán los tantos tropiezos De la vida mía Caminito, caminito Camino que vas al río Dile a mi amor que regrese Que estoy muriendo de frío La vi una tarde en el campo Deba un árbol sombrío Desde ese día Caminito Sufro por el bien que han sido Serán bajadas Serán subidas O serán las cuentas de ahorro De la hipocresía Serán testigos Serán espías O serán las cuentas de ahorro De la hipocresía Sabanita 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 Sabana de Paria Juanano Te vi las estrellas En mitad del paso real Si ves pasar al carrao Dimele al carabán Que preparen tu conjunto Que hay fiesta en el morichal Serán bajadas Serán subidas O serán los tantos tropiezos De la vida mía Serán testigos Serán espías O será el colmillo De plata De Santa Lucía Cariñito Cariñito Cariño lindo y bonito Voy a morir de dolor Si no me das un besito A cambio negra Te ofrezco darte De todo un poquito Con placer Te despide ver Lograrlo Es mi compromiso Serán galaxias O pajaritos Tal vez la sombra De algún capricho Será un suspiro Tal vez un grito O serán tus ojos Mi nena Dos luceritos Música 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 Del todo a la vuelta El cacho La vuelta El cacho Hay cien leguas De llanura Bastante Cuando muchacho Cuando muchacho Las recorrí en mi montura Tras una linda criollita Linda criollita Que me miró con ternura Cimarronía Cimarroniando su amor Cimarroniando su amor Red de mil noches oscuras Con soles de mediodía Que alborotaron mi sed Mamita linda Y la inclemencia Del tiempo Ni un sombrero Pa' taparme Ni agua fresca Pa' beber Y no me importa Lo que tenga Que aguantar Si vienen cien leguas Más por ti Las recorreré Música Razones para quererte Para quererte Creo que ya tengo bastante Me has traído buena suerte Muy buena suerte Que para mi es importante Quiero contigo mi vida Vivir la vida Sin titubear un instante Si marroniando tus besos Voy a seguir adelante Persiguiendo alguna estrella Cuantas veces me perdí Por el camino Solo a ti te recordaba Y mi mente Detallaba el día En que te conocí Mamita linda Pero no pierdo la fe Yo sé que te alcanzaré Y que serás Para mí Música Bajo de un amate mango, de bocadito me tocó este cimarrón El arpa cuatro y maracas, cuatro y maracas me hicieron la invitación La tarde estaba tranquila, muy tranquilita ya se había tapado el sol Cimarroneando unos versos, me fui en una rumazón Entre anuncio y recuerdos, se me alegró el corazón Sarandiaíto por la imagen de mi criolla fui desandando la soga de mi humilde inspiración Mamita linda, ¿dónde andarás? Me pregunto, ven a mí que estoy a punto de cometer un error Cien leguas para un llanero, si son de llano le significan el mundo Y más si es un buen baquiano, un buen baquiano que no se pela en el rumbo Una criollita del llano, de la llanura me tiene a mí dando tumbos Cimarroneando su cuerpo, he ido de fondo en fondo Por sabanas y calcetas, ríos crecidos crucé Entretenido con la brisa juguetona, el lamento, el aso y sola y el canto del Cristo fue Llanura linda es tu hijo el que te canta Tierra madre, tierra santa, yo nunca te olvidaré Los viejos se están mandando Compadre, que maravilla, como se lo estoy diciendo Los viejos se están mandando Compadre, que maravilla Esto se veía venir La razón es muy sencilla Las muchachas de hoy en día Ya no son tan presumidas Ay caballito, aceleremos el trote Que voy del sur hacia el norte persiguiendo una novilla Ella es una ensoñación Que me alegra el corazón y me oxigena la vida Están mandando y van pa' encima Es que los viejos son como la medicina Están mandando y van pa' encima Es que los viejos son como la medicina Los viejos se están mandando Y sobrados en el lote Como lo vengo diciendo Los viejos se están mandando Y sobrados en el lote A las muchachas les gusta Tener a su don Quijote Que las consientan Que las mimen y las cuiden Que las quieran al galope Ay mi señora cuide su hija Se lo ruego Que el culpable no es el ciego Sino quien le da el garrote Yo por un amor grandioso Le cruzo un río caudaloso Aunque esté de bote en bote Están mandando Son los padrotes Vamos muchachos Búsquense a su muñecote Me están mandando Son los padrotes Vamos muchachos Búsquense a su muñecote En esta canción Brindo un merecido homenaje A varios amigos míos Rapucho Torres y Alexis Heredia En Apure El pavo de Mía En Mérida Mis compadres Ramón de Jesús Dennis Hernández Rómulo Hernández Y Pablo Núñez En Oriente Chufa Viana En Margarita Y por si fuera poco Casildo Cabrera En Aragua Allá viene Casildo Cuidado con Casildo Los viejos se están mandando La situación es compleja Compadrito de mi vida Los viejos se están mandando La situación es compleja He visto a muchos muchachos Sufriendo por una vieja Y muchas tiernas Que andan buscando en la vida Un señor que las proteja Es que los viejos Sirven hasta para remedio Se lo estoy diciendo en serio Compadre Pare la oreja Y como dijo el vecino A lo largo del camino La situación se empareja Vivan las chamas Vivan las viejas Vamos compadre Parele a mi moraleja Vivan las chamas Vivan las viejas Vamos compadre Parele a mi moraleja Los viejos se están mandando Por diferentes razones Que no sepa todo el mundo Los viejos se están mandando Por diferentes razones A las muchachas les gusta Que las colmen de atenciones Que satisfagan y complazcan sus caprichos Y que nunca las traicionen Yo por ejemplo las trato con gran respeto Me les entrego completo Sin tantas complicaciones Y he visto a muchos doncitos Con esos pelos blanquitos Malogrando corazones Están mandando Son los mandones Es que los viejos Son tiernos Y quieren dones Están mandando Son los mandones Es que los viejos Son tiernos Y quieren dones Están mandando Son los mandones Es que los viejos Son tiernos Y quieren dones Música Y por qué acabar con ella y por qué acabar con ella si ella es mi consentida No me digan que la olvide, no me digan que la olvide que es la dueña de mi vida Ella me quiere hace tiempo que lo sé, en mi universo es la estrella que más brilla Tuvo que ser especial para ser mi preferida, en mi jardín es la prenda más valiosa No he visto otra ni siquiera parecida, florecita, florecita se van a morir de envidia Música ¿Quién la mandó a ser bonita? ¿Quién la mandó a ser bonita? ¿Quién la mandó a ser tan linda? La sabia naturaleza, la sabia naturaleza la colmó de maravillas Puso en su boca dos corales excitantes, y en sus ojitos la mirada más divina La digno de poseer las cosas que me fascinan Que culpa tengo de quererla tanto y tanto, que si olvidarla nunca nunca me lo pidan Ella es lo más importante, que mi Dios me la bendiga Música Música ¿Quién es quién para decirme? ¿Quién es quién para decirme? Que la borre de mi vida Ella me dio su ternura, ella me dio su ternura y será correspondida Si por mi puerta alguien entra fastidiando Por esa puerta encontrará la salida Porque no le acepto a nadie que me venga con mentiras Si nos queremos es problema de nosotros Déjenlo así, quiero una vida tranquila El corazón es muy noble pero se cansa enseguida Música 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 Hasta cuando sufrimiento, hasta cuando sufrimiento Ya no soporto la espina La que tengo aquí en el pecho, la que tengo aquí en el pecho Que se mueve y me lastima Ya es demasiado, basta de vivir así Tan solitario en este mundo de intriga Voy a buscar a mi amada pa' mimarla y consentirla Ya junto a ella todo será diferente Me voy, me voy, tengo que hallarla enseguida No quiero tener mañana mis esperanzas perdidas Que no, que no, que no, que no, que no Que no puedes abandonarme 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 Que por eso que te contaron Que por eso que te contaron Que ayer con otra me miraron Que paseando allá por la plaza Cielito mío Cielito mío lo que pasa Es que quieren perjudicarnos Pero que no, no Que no lograrán separarnos Ay, separarnos Pues nuestro amor es muy bonito Nuestro amor es muy bonito Nuestro querer es infinito Como el cielo, como el mar Y yo te voy a demostrar Y yo te voy a demostrar Mi amor Que lo que tienen es envidia Por mucha que sea la insidia Vidita mía no lograrán que te deje Que vaya al infierno y se queje Con los demonios Quien sueña nuestro fracaso Verán que en vez de fracaso Verán que en vez de fracaso Nos daremos un abrazo En el nombre del amor Y amarrados al camino A ser un solo destino Corazón con corazón A mi pueblo Miranda con la cola Verán que en vez de fracaso Que si, que si, que si, que si Que si te quiero y tu lo sabes Tu bien lo sabes Que más que a nadie en este mundo Que más que a nadie en este mundo Que nuestro amor es tan profundo Como el fondo de los mares Amor mío no me desampares Que por ese bendito orgullo Que si, que si, que si, que tu sabes Que yo soy tuyo Yo soy muy tuyo amor Te completico en cuerpo y alma Completico en cuerpo y alma Solo ten un poco de calma Mientras pasa lo tormentoso Luego verás que soy un pozo De cariño del verdadero Y si ambos somos sinceros Cielito lindo Pa' que amargarnos el rato Que con presagios insensatos De lamentable fracaso Verán que en vez de fracaso Nos daremos un abrazo En el nombre del amor Y amarrándose al camino A ser un solo destino Corazón con corazón Te la tenía guardada Miranda Vamos Que tú Que tú, que tú, que tú Y que yo Que tú, que yo Y que nadie más Que nadie más Amor Para lograr nuestro objetivo Para lograr nuestro objetivo Con suficientes motivos Y la razón por delante Y yo pienso que eso es bastante amor Por favor no te desesperes Tan solo es tú y yo Sin pensar en otros quehaceres Otros quehaceres Que nos distraigan la ilusión Que nos distraigan la ilusión No habrá verso, no habrá canción Que no sea solo para ti Siempre podrás confiar en mi total Que de noche como de día Que también en la lejanía Dulce amor mío Como en la paz y en la guerra Que por cielo, por mar y tierra Sin pensar en el fracaso Verán que en vez de fracaso Nos daremos un abrazo En el nombre del amor Y amarradas al camino A ser un solo destino Corazón con corazón Lindo caballito Lindo caballito Estoy malherido Me acaban de malograr Con la daga de un cariño Después de hacerme creer Que me amaban con delirio Caballito, caballito Andariego y peregrino Por esas rutas de Dios Cuántas veces anduvimos Allí trochando y trochando Marcamos nuestros destinos Como será caballito Que hasta viejos nos pusimos Canta pajarillo, canta Que quiero escuchar tu trino De la Amazonas al Delta Remontando el Esequibo Pusemos el mar Caribe Y su cielo diamantino Al lago de Maracaibo Y a los páramos andinos Santa María de Ipire Llego a atacar un campo lindo Llego a la mal de mayor Yo a mis correderos de niño Sarasa donde me vieron Nostálgico y pensativo Como buscando en el tiempo Un lucerito perdido Salta corazón travieso Quiero escuchar tus latidos Dale rienda a tu emoción Sin acelerar tu ritmo Es mejor ir poco a poco Y observar lo recorrido El que se apura se cansa Sin llegar a su destino Pedacito de mi cuerpo Tan pequeño y tan querido Cuantas veces en silencio Llegué a consultar contigo Si querer o no querer Habiendo posible olvido Ya que la pena más tonta Puede matar de un suspiro No huyas tristeza No huyas tristeza mía Quédate a vivir conmigo Y gracias por enseñarme A no ser tan impulsivo No creo que sin tu presencia Pueda vivir más tranquilo Porque tú eres para mí Parte de lo creativo Mañanita de mi tierra Lucerito campesino Cuantas veces con el alba Te miré casi dormido Estonderte en el follaje De los árboles crecidos Para dejarme tu adiós En un sueño matutino Aquí está el cardenalito El cardenal de los llanos guariqueños El de la laguna vieja El propio serenantero El mismo de quince años Y el cuarto de los recuerdos Nací en el cincuenta y tres Cuatro de agosto En una noche de invierno El campo los batacaron Suelo santa marieño Me recibió una mañana Con relámpagos y truenos Camino siempre de frente Jamás he sido embustero Soy bastante religioso Para mí chucho es primero El que me conozca sabe Si soy malo, si soy bueno Modesta en Guayma y mi Casio Ni Casio armas Los que al mundo me trajeron Mi madre no es necesario Decirle cuánto la quiero Mi viejo se me murió Que Dios lo tenga en el cielo Reciban este homenaje Bailadoras y bailadores de mi tierra Quienes le han dado a los Oroco Llanero El don de ser el ritmo más representativo De un horizonte legendario Donde dos pueblos Se abrazan a través de su expresión Y ratifican su hermandad Si no sabe usted Bailar nuestra música llanera Inténtelo Que no se arrepentirá De dos nitos Y sentir paz Bien wedisguida Se abrazan su hermandad Y disfrutá Que no se arrepentirá Mujer Buen Y Maestro arpista, usted que puede, yo sé que puede Déjame a duda el bordón, que ahora mismo estoy dispuesto a regalarle mi amor A la mujer más bonita que se encuentre en la reunión Y después que me enamore, amigo mío que salga o se mete el sol Me pasaré todo el tiempo derrochando inspiración Como lo hace un guariqueño cuando entrega el corazón Saque pareja quien quiera, que en mi joropo no hay discriminación Que lo bailen zapateado repicando ese tacón Que al arpa cuatro y maracas vamos a rendirle honor Que lo goce y lo disfrute, el cifrinito con la hija del ricachón La negrita Dorotea con el sambo Juan Ramón Y hasta la viejita Betty lo baile con tío Simón Música Música Esta es la primera vez que yo canto un merecure Que yo canto un merecure, como se canta en apure, cazorla y coro sopando Yo voy el llano cruzando con mi verso y mi corrió Bendito este suelo mío de belleza singular Bendito el palmarital, el arrendajo y la paraulata cantora Bendita la flor de bora, la flor de bora que adormece en el estero Bendito sea el toro piero de puntiaguda semblanza Bendita la garza blanca con su vuelo carencioso Bendito el caballo obrioso, pasitrotero y veloz Dame talento mi Dios para cantarle a mi llano Y sentirme soberano, mi Dios querido con la hidalguía del valiente Bendito sea por siempre, por siempre, siempre mi pueblo venezolano Música Este golpe sabrosito, que aquí les estoy cantando Le puse la morrocoya y lo estoy promocionando Tiene sazón de la criolla, tiene sabor a farraando Huele a mastrando, tiernito y a cariaquito floreando Tiene la fuerza de un toro cuando lo están estrechando La furia de un río crecido cuando se está desbordando Es un horizonte abierto, es un turupial cantando Huele a perrón al mojao, huele a maizales pigando Es un jaguay cristalino, es una garza volando Es una soga curtida, es un potro relinchando Esta es la morrocoya que les venía comentando Nació una noche de invierno en plena lluvia y vendiando Por nombre le dieron huarico Así se llama mi estado, corazón de Venezuela En él fui nacido y criado, Santa María de Ipiria Y es que fui bautizado y en los campos de Sarasa Terminé desarrollado, a los dieciocho partí Buscando el sueño anhelado Y a esta parte de mi vida no sé ni cuánto he rodado Camaguan de mis recuerdos Cuántos años han pasado Muchacha piel de sabana Me tienes entusiasmado Eres la flor más hermosa que en mí ya no se ha formado Y son muchos corazones los que por ti han suspirado En Camaguan yo me quedo a chaparrear un guayabo Y entregarle el corazón a María Nieves Delgado El son de esta morroco olla Nació del morroco hielo Un golpecito saboroso Que recorrió el llano entero Por el arabo y cago abajo Me contaron que lo vieron Tras Aguilera María y del perro carpintero Por las corrientes del caipe Se fue con un canoero Buscando la complejante del poeta Alberto Arbete Subió por Santo Domingo Cucuba hipernocto en apartaderos Bailó con Luz Caraballo A la luz de los luceros Por Mucuchies y Tabay Se fue buscando el sendero Para llegarse hasta media ciudad de los caballeros Bajó por el catatumbo A descifrar el misterio Y quedarse por un tiempo en suelo Maracaibero ¡Muchachita del bichada! Clanelito consentido Llévame por ahí pa' allá Por esos largos caminos Quiero conocer tu llano Pero que vayas conmigo Y me invites a montar el potro de tu cariño La aventurosa y carreño Van en mi pecho prendidos Tres matas La primavera no salía Y tu maripo Ayer te mandé una carta Escrita en un pergamino Un corazón y una flecha En nombre del Rey Cupido Te la firmé con mi sangre Y el rojo más encendido La más vivita expresión De un hombre comprometido Te digo cuánto te pienso Y es porque estoy embebido Que estoy dispuesto a quererte Como nunca te han querido La indiesita María La Haya Le reclamo a Carmentea Si no me compra los dulces Pa' que me los manosea Una mentira es verdad Si se encuentra quien la crea Yo no soy mancojoto Pa' que me den de galea Pobre de aquel que no sabe Acomoda una manea Se da cuenta del peligro Cuando el bicho lo patea Por este camino largo Que hago yo con esta pea Pregando desde hace un mes Mi cuerpo se tambalea No hay enemigo pequeño Ni una persona tan fea Que no encuentre Quien le quiera de pasatiempo Aunque sea Morroco y ando me voy Se terminó esta tarea En un momentico vuelvo A seguir dando pelea Música Música Tenía que ir Que ver un motivo Algún motivo Para que yo me inspirara Soy el propio reservista Que atiendo cuando me llaman Y justo en este momento La patria venezolana Necesita que sus hijos Se levanten a salvarla Venezolanos toditos De allá y de aquí No se detengan por nada Pongámosle corazón Pongámosle corazón Hay que levantar la cara Pongámosle a otra mejilla La primera fue golpeada Por un grupo de bandidos De las peores canarias Hasta cuando Hasta cuando clientelismo Y gangsterismo De tanta gente dañada No más vagabundería Es lo que el pueblo reclama El pueblo no quiere guerra No le respondan con balas Para que seguir matándonos Y siempre el pueblo Es quien paga Música 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 Si naciera otro bolívar Otro pez en portuguesa Y otro cameo en payana Otro sucre en cumana Se repetiría la hazaña De cuando a puro coraje A punta y lanza y espada Se salvaron cinco patrias De los dominios de España Y aquí para comparar Héroes de hoy Son vergüenza del mañana Apenas ronca un valiente Se van a las embajadas Buscando asilo político Sin que les importe nada Dejando a su linda patria Tambaleante y empeñada Mi tierra bella y hermosa La patria grande Que a mi primera soñaba Nunca los pierdas de vista A los traidores Que vendieron hasta tu alma A gente inestrupulosa Pa' que te explote a mansalva Por fin nos llegó la hora De sonarle la campana ¡Muha! 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 En este golpe de jirpa, de jirpa criolla recia con sabor a llano Voy a decirle a mi gente, más claro no canta un gallo, el panorama es distinto Las cosas se están cambiando y por los vientos que soplan este pleito va para largo La democracia es bonita y estamos con ella hace más de treinta años Pero lamentablemente hay testaferros del diablo que usando grandes poderes Nos vendieron como esclavos al fondo internacional y a los norteamericanos Venezuela, Venezuela, levanta el rostro y celebremos cantando La derrota del traidor, la caída del tirano Y vamos a convocar a todos nuestros hermanos pa' que trabajen la tierra que lo está necesitando Hagamos una nación grande y bonita donde reina el entusiasmo Donde exista la igualdad y no haya tanto malandro, donde haya prosperidad Sería el camino indicado para que vivan felices todos los venezolanos Cuando mi Dios construyó el universo con destreza magistral Anduvo por varios años de un lugar a otro lugar inspeccionando su obra como cosa natural Se detuvo en un planeta llamado tierra para darle algo especial Le puso ríos y montañas, le puso un inmenso mar Y para formar el mundo puso a Eva y puso a Dan Y no conforme con esto, mi lindo padre sin detenerse a pensar Marcó con su luz divina un espacio terrenal Donde después con los siglos se pensaba radicar Ese lugar en el mapa 6066 del orden meridional Primer paralelo norte de la línea ecuatorial Y se llama Venezuela, que más les puedo informar Colón con tres carabelas Llamadas de la pinta, la niña y la Santa María Salió del puerto de Palos con ruta desconocida Tardando en su recorrido dos meses con nueve días Isla de Guanani Final de la travesía Donde Rodrigo de Triana mirando en la lejanía Grito tierra, tierra firme desbordado de alegría Allí comenzó el desastre Según mi filosofía perdió mi pueblo aborí En toda su soberanía Y después de quinientos años lo persiguen todavía Se mueren nuestras raíces Si no se toman medidas La generación futura nunca nos perdonaría Que no hayamos hecho nada tan solo por cobardía Música Bolívar Bolívar el caraqueño Dio al monte sacro su juramento de honor Por los restos de María Su recién perdido amor Y librada Venezuela del terco yugo español Música Y se vino con su sueño A programar su misión Tropiezos tuvo muchísimos Pero su afán fue mayor Encontrando en el camino Más de un colaborador Entre triunfos y derrotas Simón Bolívar demostró ser un varón Fue a convocar al vecino Pa' proponerle la unión Formando la gran Colombia Contra el imperio mayor Colombia, Perú y Bolivia Perú y Bolivia Venezuela y Ecuador Cinco naciones hermanas En un solo corazón Vivirán con la memoria De nuestro libertador Aquí no ha pasado nada Cosas van y casos vienen Colores tan solo hay dos Que son el blanco y el verde Ninguno es peor que otro Y eso lo saben ustedes Una simbiosis letal De políticos sin verbes Dime tú pueblo querido Si con tanto escarapele Cuantos no están añorando Aún Marcos Pérez Jiménez La patria nos necesita Dejemos de ser rebeldes Que no pague por nosotros La generación que viene Vamos a escribir la historia Con estrellas y laureles Que nuestros hijos y nietos Con orgullo nos recuerden Que no se avergüencen nunca De la herencia que les quede Y que mi Dios desde el cielo Con su bendición nos premie Caminito florecido Ay florecido que vas del monte al corral Tú que conoces mi infancia Ayúdame a recordar Ayúdame a recordar Lo que pasó en aquel tiempo En aquel tiempo con tantos años atrás Muchacho aún en mi rancho Allá en mi rancho sin edad Pa' trabajar Yo por mi parte recuerdo Camino amigo cositas en especial Amigo mío por ejemplo Los jagüeyes Tus caños y tus calcetas Y hasta el viejo morillal Donde con mis cuatro hermanos Mis cuatro hermanos de tarde Me iba a bañar Para recibir la noche Bajo el calor de mis padres Y mi hogar Si es triste la despedida La despedida más triste es el regresar Al ver que lo que se vea No se encuentra en su lugar Porque allí es que el corazón No piensa más que en llorar Triste se pondría en los campos Si el sol un día Nos dejara de alumbrar Triste se quedan los ríos Todos los ríos Cuando las aguas se van Yo que fui tan consecuente Tan consecuente Por mi manera de amareza Que tú me enseñaste Al calor del chaparral Camino amigo Al calor del chaparral Y un día tuve que marcharme Camino amigo Quedaste en la soledad Pero un día tarde o temprano El buen hijo vuelve a casa Es lo que dice el refrán Caminito florecido Ay florecido Que vas del monte al corral Dime ahora amigo mío Que no me vas a olvidar Y que ni que pase el siglo Mi huellas se borrarán Háblale al río cuando crezca Dile que somos amigos Al caño y al medaral Que si yo regreso un día Volveré a tomar sediento Agua de tu manantial En caso de que no vuelva Físicamente es para contigo soñar Entré en silencio Con el rocío mañanero Con las tardes de verano Y el noche de tempestad Soy el aguaita camino Camino amigo Tu compañero y guardián Guitarra y melancolía Melancolía con orgullo En la inmensidad Caballero de la tarde Entristecida Camina que te aguarda La distancia Tu amor será la fragancia De la rosa campesina El aliento de tu vida Y tesón de tu constancia Compañero de camino Y luna llena Sentinela de la más hermosa flor Tu conociste el amor Entre pétalos del sueño De la mañana eres dueño Y del tiempo todo un señor El labro de los años cultivados A tu lado me enseñaron tantas cosas Cosas por demás hermosas Te asimilé sin cautela Porque tú fuiste la escuela Que le dio acento a mi prosa Viejo mío caballero de la tarde Tu mi padre Tu mi hermano Y gran amigo Los dos que fuimos testigos En el monte del dolor Conocimos al señor Que nos dio calor y abrigo La citur no cuantas veces te sentí Allí donde claudican nuestros días Viendo la policromía del exótico paisaje Para con rudo lenguaje descifrar su fantasía Esas cosas que me diste padre mío Me enseñaron a quererte mucho más Me hicieron sentir capaz de luchar ante la vida A superar las caídas y a no olvidarte jamás Cabispado, soñoliento y arrogante Transitaste los caminos de mi infancia Tu noble perseverancia De buen padre y gran amigo Me hizo sentir protegido En brazos de tu constancia Gran señor Yo te agradezco tanto amor Gran señor Yo te agradezco tu actitud Tu posees la virtud De haber sabido ser padre Con permiso de mi madre Cuidaste mi juventud Volvió el que andaba perdido Más aguerrido, más aguerrido y furioso A cuidar sus intereses De tanto mal amañoso Volvió el que andaba perdido Volvió el que andaba perdido Volvió el que andaba perdido La pura que andaba perdido La puridad y lo que andaba perdido La puridad efervescencia de un patriotismo dudoso Y una sociedad podrida De alacrames ponsoñosos Hasta cuando pueblo mío vas a ser tan generoso, ya no estamos tan vendados, ni somos los mismos tontos El sistema democrático es algo maravilloso, pero lo hemos convertido en el tremendo negocio Y es un caldo de cultivo de pícaro y de amposos Y es un caldo de cultivo de pícaro Y es un caldo de cultivo de pícaro A tantos amigos míos que se la dan de sabrosos Les voy a recomendar que escuchen este orojo A tantos amigos míos que se la dan de sabrosos Les voy a recomendar que escuchen este orojo, tiene como condimento De todo un poco sabe amargo, sabe dulce, sabe ácido y picantoso, tiene de caliente y frío Y es bastante pegajoso Lo hice con la intención de darle duro en el coco al vivían al sinvergüenza Al traidor y mentiroso El mismito ven de patria con disfraz de bondadoso Pero no te me acobardes, pueblo mío tú eres grandioso Si unimos nuestros esfuerzos, vamos a salir airosos Y desde el mismito cielo, mi Dios todopoderoso Aplaudiría nuestro logro con sus santos milagrosos Me fui tras el nombramiento De un baile que había en Guayana, en los montes de Orinocos Cerquita de las majadas, el milagro así se llama En honor a Pancha Duarte, la comadrona, la propia, la soberana Que cada año en diciembre, antes del 20, se homenajea con parranda Compadre Denis Hernández, guerrero de mil batallas Quiera mucho a mi comadre, su compadre se lo encarga Ella es toda una dama Que yo atravesando el río, el orinoco montado en una curiara Voy a pedirle a la virgen, que me cuide a mis aijadas Y que a su linda familia, nunca me le falte nada Amigo Chucho Jiménez, un navegante con ganas Conoce los mil secretos del orinoco y sus playas Sin ninguna paramaya Tenía desde el día anterior, con gran esmero la embarcación preparada Lo pidió Francisco Suárez, de Casablanca, quien le hizo una llamada Lindo pueblo de Mapires, el puerto con la chalana esperando la cosecha por el invierno anunciada Ya están bajando las aguas Se alegra el agricultor y el pescador desenreda su atarraya Con cada red que se tire y cada surco que se abra Se alimenta una esperanza Que linda mi tierra llana De la tribu pa' el milagro Salimos de madrugada luego de tomar café de los que amados Prepara con una de sus hermanas Y la propia Rosalía, santa bendita puntera en la caravana Ánima del quebradón, a Juan Ramón le dedico esta plegaria Conmigo de compañeros Por ser una fiesta larga Iván Francisco Montoya, el gran tigre de Payara Hombre de muchas hazañas Y también chiquitos barrios Que buen copero y valga la propaganda Pasamos en el milagro Todito un fin de semana Barrandeando sanamente Cantando y bebiendo caña Un sombrero de recuerdo De cuando regresaba en el río del sentimiento Cuando la lancha zarpaba Vi cuando se lo tragaba Sombrerito, sombrerito Me abandonaste cuando menos lo esperaba Un día volveré por ti Pa' que me cuenten Tus andanzas de agua clara Adiós paso real de hamaca Me tengo que ir mañana Me voy pensando en Maripa En Guarataro y Caicana Adiós montañas del cabra Reciban en Navidad Un gran abrazo que les manda la sabana Y en el año venidero Abran puertas y ventanas Para que entre la paz Que tanto el pueblo reclama Santa María de Ipirecuna de mi nacimiento Te llevo en el pensamiento Y te agradezco a la vez Por darme la sencillez Campesina de tu ancestro Orgullo del suelo nuestro No sabes cuánto te quiero El perfume sabanero Te acaricia cuando pasa Y el tibio sol que te abraza Tiembla tu noble hidalguía Ocullo en la lejanía Rumazón de no sé dónde Tú que siempre me respondes Pueblo de Santa María Soy de Sarasa También un hijo a tiempo completo Por eso con gran respeto Le canto de corazón Al saraseño rincón Donde el joropo se amanza Matizando la pujanza De un pueblo trabajador A Sarasa con amor Hoy le dedico este verso Que me lo encontré disperso Sobrevolando el camino Turpial de canto Ladino mensajero de mi llano Probador y gran vaquiano Andariego y peregrino Soy cuariqueño de cepa Llanero sin tacadura Y le canto a la hermosura De la mujer de mi tierra A esa que tanto encierra En su pecho querendón Su ternura y su pasión Que hace morir de embelezo Llanerita dame un beso Que lo estoy necesitando No me ves que estoy clamando Que me quieras por favor Calma este horrible dolor Si no quieres verme muerto Y en el hallway de tu cuerpo Dame a beber de tu amor Te llevo en el corazón Llano mío por donde ando Por mar, por tierra y volando Tu recuerdo me consuela Por Colombia y Venezuela Y allende los horizontes Por cordilleras y montes Tu estampa viaja conmigo Lo voy cargando contigo Y que mejor equipaje Que el joropo y el pasaje Al arpa con su destreza Con el cuatro a la cabeza Y el capacho en su albedrío Soberano llano mío Dios bendiga tu grandeza Es que te quiero Te quiero, te quiero Llano lindo, llano hermoso De ti me siento orgulloso De veras no sabes cuánto Te llevo en mi humilde canto Como tatua imborrable Tú eres el responsable De las canciones que escribo Por ti sueño, por ti vivo Por ti villano infinito Por tu folclor tan bonito Lucharé hasta que me muera Por ese par de banderas Que en la sabana tremolan Porque siempre sea una sola Nuestra música llanera Desde que te conocí Me están sucediendo cosas Cosas, cosas que no presentí Pero que son tan hermosas Las cosas que me suceden por ti Mi niña preciosa Desde que te conocí Me están sucediendo cosas Cosas, cosas que no presentí Pero que son tan hermosas Las cosas que me suceden por ti Mi niña preciosa Cuando estoy contigo Me siento como en las nubes Y se me sube la fiebre sentimental El cielo azul de tu mirada transparente Hace que aumente la frecuencia de mi mal Mi mal de amarte, mi cielo Mal de quererte De poseerte un día hasta el final ¡Gracias! ¡Gracias! Desde que te conocí Todo cambió de repente Tanto que se lo pedí A mi Dios omnipotente Igualmente a mi virgencita La dicha de conocerte Cuando estoy contigo Mi amor, renuncio a todo Cambio mi modo, mi credo y mi religión Es que contigo me siento tan diferente Cambia el ambiente Cambia el ambiente y hasta tu respiración Mis golpecitos de amor no me engañaron Los que me hablaron de ti Tenían razón ¡Gracias! 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 Desde que te conocí Tienes sentido la vida ¡Gracias! 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 Tanto mi amor Soy tan feliz Amores había tenido Y un gran penal de conquistas ¡Gracias! 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 Tengo una pasión distinta Tengo una pasión distinta No hay mal que dure No hay mal que dure cien años Ni cuerpo que lo resista Este canto es para ti amor querido Espero que lo disfrutes en tu corazón Dios te bendiga Disfrútalo mi amor Es para ti Es para ti Yo tengo un presentimiento ¡Gracias! O una sola sonada O una sola sonada Que una mujer como tú Era lo que me faltaba Ya me verán sonreír Sin detenerme ante nada Feliz con mi gran amor Celebrando su llegada Adiós pañuelito blanco El que moje con mi llanto En mis noches solitarias Allí te dejo un suspiro Mis penas y mis plegarias Adiós Bozalón de Ordeño Tinajero y campellana Me voy Mi viejo trapinte No se si vuelvo mañana Mi amigo El camino real Coméntaselo a la palma Lo que les debo es la vida No se compensa con nada Adiós pañuelito blanco El que moje con mi llanto En mis noches solitarias Lo que les debo es la vida No se compensa con nada La situación de mi patria Se puso color de hormiga Hasta el que no es religioso Anda mirando pa' arriba Y esos que aquí en Venezuela Todavía estamos bolillas Si vamos a compararnos Con las naciones vecinas No hablemos de Guatemala De Panamá y Nicaragua De México y Argentina De Ecuador, Chile y Brasil Colombia, Perú y Bolivia Y eso por nombrar algunas De la América Latina Allá en otros continentes También hay gente Que esta viviendo en la ruina En África por ejemplo Y especialmente en la India Donde el hambre y la miseria Los mata y los discrimina Veinte reuniones en Suiza Allá en Ginebra De las Naciones Unidas Pero esta plaga mundial Es una plaga maligna Una de las siete plagas Que aparecen en la Biblia Música Música Cuando el perro muerde a su amo ¿Cómo estará la movida? Vayamos cogiendo palco Que lo bueno se aproxima Hoy los acaparadores Se han recargado las pilas Para llenar los depósitos Con todo lo que consigan Cargaron con el arroz Con el aceite Con el café Y con la harina Ya no comeremos carne Ni sancochito de gallina Y como si fueran pocos Ni espagueti con sardina ¿Qué pasará con los pobres? Y especialmente Con los padres de familia Esos que ganan poquito Sin tener alternativas ¿De dónde van a sacar Para comprar la comida? Música La cosa se está poniendo Tan estrecha Y tan pelúa Que provoca pesadillas Paquetes Y más paquetes De betún y brillantina Solo para disimular El alto costo de la vida Música Los tiempos de la bonanza Son recuerdos Son recuerdos que lastiman Y la noble democracia Se encuentra muy malherida Las manos de la inconsciencia Despilaron en pandillas Llevándose las riquezas Que tuvo mi patria linda Música Mucho corazón de acero Corazón de acero Y mucho ave de rapiña Fueron cargando con todo Dejándonos una espina Y le resultó más fácil Que pelar una mandarina Hoy los reales de la patria Andan saltando Desde Australia Hasta la China En dólar americano En lleno Libre esterlina Y en las cuentas Numeradas De la Suiza libertina Música Mientras aquí en Venezuela La deuda externa Va creciendo sin medida Como estará en el sepulcro Nuestro gran Simón Bolívar Al contemplar el desastre De su patria tan querida Música Música Por llanuras de Colombia Sin rienda Y a puro peloda Cabalgando un cantar Su dueño le dio sabana Y se quedó a descansar A la sombra de un caruto Pa' quien lo quiera encontrar Música Voló el gavilán Con plero Lo sorprendió su destino Pobrecito gavilán La llanura quedó triste No lloró el camino real Y la misma interrogante ¿Por qué tendría que pasar? Música Tal vez mi Dios lo llamó Y Lorgio no se negó Se tuvo que presentar De sombrero y alpargata Se acomodó su morral Y sin pensarlo dos veces Le apuntó a la inmensidad Música A la orilla del camino Que pasa por su vereda Con destino a Trinidad Allí podrán sus amigos De vez en cuando parar Con una vena encendida Y una oración fraternal Música San Rafael de Guanapalo Donde lo habían anunciado Y que no alcanzó a llegar El pueblo estaba impaciente Porque lo quería escuchar Y llegó fue la noticia De aquel encuentro fatal El arpa cuatro y maracas Al enterarse de todo Más no quisieron sonar La noche recién llegada Se vistió de funeral Y los astros en el cielo Comenzaron a brillar Voló el gavilán Coplero Los que están allá en el cielo Tendrán un duro rival Aquí quien lo conoció Y que lo escuchó cantar Dirá que fue un monumento De talento y humildad Se nos fue Lorgio Rodríguez Hay un vacío En el mundo musical Su verso insustituible No se volverá a escuchar Alborotando las noches En Tauramena y Yopal Música Cuando muere un folclorista Que además de gran artista Es amigo y compañero Se siente una angustia grande Dominar el cuerpo entero Y un dolor allá profundo De impotencia y desespero A la cultura llanera Se le marchó para siempre Uno de sus herederos En el cielo del folclor Ayer se apagó un lucero Están llorando los ríos Los caños y los esteros La tina está sin agua Descolga la campechana No hay un canto en el tranquero Melancolía tiene las flores del campo Solo hay quebranto En corrales y potreros Allá en el fondo bonito No hay quien ordeñe las vacas Ni quien cuele el café negro Y empolvado en un rincón Cuatro serenateros Clama triste y silencioso Las caricias de su dueño Caballo negro frontino Baquiano de mil caminos Y como yo aventurero Más allá del horizonte Hay un baile sabanero Donde estará presentándose La crema de los copleros De Venezuela y Colombia Llegaron desde temprano Con sus mejores atuendos Cuarenta delegaciones Del gremio festivalero Y todas están dispuestas A llevarse el primer premio Adiós tardes de Ariporo Me voy Cimarrón de oro Adiós Corrío de Carreño Adiós bandola Y festival del arroz Yo me voy con papá Dios Pero en el alma los llevo Por este llano infinito Me voy cantando bajito Más adelante los espero Para que nunca me olviden Les dejo mi cancionero La herencia pura y vivita De un auténtico llanero Pueblo querido En el rigor de una quirpa Comenzó mi profesión Y fue un arpa sabanera Que me hizo la invitación Me tocó con su ternura Me abrazó con su pasión Y me atrapó en la maraña De la prima y el bordón Sentí como un cosquilleo En todo el cuerpo Y una profunda emoción Como agua de manantiales Me brotó la inspiración Se me avivó la esperanza Voló la imaginación Como buscando estructura Para una composición Hoy en el umbral del tiempo Me siento todo lleno de satisfacción Por las metas alcanzadas En mi larga proyección Ya son más de 20 años Sin ninguna interrupción Que llevo marcando El rumbo de una generación Música Cuatro de agosto del año cincuenta y tres Cuando nació este varón El arpa cuatro y maracas Hicieron un parrandón Los pajaritos del campo Entonaron su canción Como anunciándole al mundo Que había nacido un cantor Con un machito y tres hembras No hay quinto malo Dijo el viejo en su emoción Mientras mi madre lloraba Lágrimas de comprensión Con un cuchillo Con un cuchillo amolado Me trozaron el cordón Para después conservarlo En medio litro de ron Así comenzó mi vida La vida mía Con buena ponderación Gracias a mi gente linda Mi fuente de inspiración Hoy soy un hombre de bien Incansable luchador Mi gran misión en la vida Es defender mi horror Ay mamita Si te pidiera un besito Hazme caso por favor Mira que lo necesito Para calmar el dolor Dolor que traigo en el pecho Causado por un amor Amor al que quise mucho Pero se volvió traidor Sé que el remedio es difícil Y más difícil Cuando te tocan tu honor Allí es que se tambalea El más fuerte gladiador Sientes allá en la conciencia Un beso demoledor Como si el alma completa Te la sacan de un jalón Es por eso que te imploro Vidita mía Que me prestes atención Prometo no defraudarte Lo digo de corazón Te invito a que caminemos En la misma dirección Y que mi Dios desde el cielo Bendiga nuestra intención De verdadita soy seguidor de Bolívar Desde que uso pantalón Creo en su filosofía Mantengo mi convicción Se me agiganta el orgullo Cuando pienso en su gestión Siempre le voy a tener respeto Y admiración Yo me la paso viajando Por todo el mundo En constante promoción Quiero que el mundo conozca Quiero que el mundo conozca Lo bueno de mi nación De lo malo estoy cansado Y creo tener la razón Además en este pecho Lo que sobra es corazón Y con esta me despido Pueblo querido Me voy con preocupación Y por favor me disculpan Si me les volví canzón Adiós amigos del alma Me marcho con mi pregón Dándole a mi Dios las gracias Por esta gran bendición Mi adorable jovencita Disculpe si la incomodo Ante todo muchas gracias Por oírme sin encono Yo se que cada minuto De su tiempo va de oro Y estos que me esta brindando Para mi son un tesoro Desde que la conocí Siento en mi vida un trastorno Como si algo me fallara No puedo dormir ni como Acariciando el recuerdo De su mirada la nombro Y eso tan solo me pasa Cada vez que me enamoro Una mujer como usted Inteligente y sin rollos Ojalá y quiera mi Dios Todavía no tenga novio Para entregarle mi amor De la raíz al cogollo Tan puro como el rocío Que acaricia los retoños Solo falta que sus labios Con su dulzura de arroyo Me den el rotundo Que de rodillas la imploro Si usted me dice Que no me llevaran los demonios Y acabaré por su culpa Metido en un manicomio Caramba, pero caramba Que yo jamás me compongo Mi corazón es un caso Y yo nunca lo traiciono ¿Cómo podría traicionarlo Si él es el mejor de todos? Y además somos iguales No tenemos acomodo Si usted me correspondiera Yo también le correspondo Por favor, tenga piedad No nos echar abandono Le diré a mi corazón Corazón, no estamos solos ¿Y cómo vamos a estarlo Con semejante pimpollo? Y ya para despedirme No haré sin muchos adornos Esperándole su parte Que me dé todo su apoyo Haré los preparativos Haré los preparativos Para nuestro matrimonio Y al fin podrá descansar Mi vida sobre sus hombros Con un besito en los labios Le diré cuánto la adoro Y los tantos envidiosos Nos mirarán con asombro Cuando le alcemos la pierna A mi caballito moro Dejándole este recuerdo A una gran nube de polvo Música Ayer soñé que me amabas Anteayer que me querías Ayer soñé que me amabas mujer Anteayer que me querías Mañana bien tempranito Mi corazón al despuntar otro día Sería la cosa más grande Amor del alma Comprobar que ya eres mía Mañana bien tempranito Mi corazón al despuntar otro día Sería la cosa más grande Amor del alma Comprobar que ya eres mía Por un amor vine al mundo Por un amor morirías Por un amor vine al mundo Ay, ay, ay Por un amor morirías Eso que el amor es ciego Sinceramente no sé quién lo inventaría Pa mí el amor es un bicho Un bicho raro con mucha sabiduría Eso que el amor es ciego Sinceramente no sé quién lo inventaría Pa mí el amor es un bicho Un bicho raro con mucha sabiduría Música Música En los fogones de mi alma Hay una llama encendida Hay una llama encendida En los fogones de mi alma Hay una llama encendida Un corazón se calcina A fuego lento sin entender todavía Que porque tú no me quieres Cariño ingrato Qué mala suerte la mía Un corazón se calcina A fuego lento sin entender todavía Que porque tú no me quieres Cariño ingrato Qué mala suerte la mía Una casa muy cerrada Sin ventana ni averías Sin ventana ni averías No tenía puerta ni nada Aquella casa de acuerdo a la fantasía Y un niño desconsolado Lloraba adentro por donde se metería No tenía puerta ni nada Aquella casa de acuerdo a la fantasía Y un niño desconsolado Lloraba adentro por donde se metería Música Adiós palmar del modelo Sabanas de la porfía Adiós palmar del modelo Sabanas de la porfía Me voy sin saber si vuelvo Mi pariaguan lleno de melancolía Acariciando recuerdos Que aún conservo de mis tantas travesías Me voy sin saber si vuelvo Mi pariaguan lleno de melancolía Acariciando recuerdos Que aún conservo de mis tantas travesías Debajo de un Tahuapire Debajo de un Tahuapire Hay muchas velas prendidas Debajo de un Tahuapire Hay muchas velas prendidas Ánima de Pancha Ánima de Pancha Duarte Candelaria Chuchito y Santa Lucía Protean y cuiden mucho Que nunca sufra Que nunca sufra mi pueblo Santa María Música 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 Una Santa muy hermosa Y piadosa Con mucha peligrosa Con mucha peligrosía Una Santa muy hermosa Y piadosa Con mucha peligrosía Llegan de muchos lugares A visitar la goza De gran simpatía Está en el pueblo de Suata Mi linda Santa Y se llama Rosalía Música Llegan de muchos lugares A visitar la goza De gran simpatía Está en el pueblo de Suata Mi linda Santa Y se llama Rosalía Música Y con esta me despido Cosa que yo no quería Música Y con esta me despido Cosa que yo no quería Recuerdenme con cariño Que yo en mi caso Nunca los olvidaría Y quiero que gocen mucho Mis compatriotas Con estas Reinalderías Recuerdenme con cariño Que yo en mi caso Nunca los olvidaría Y quiero que gocen mucho Mis compatriotas Con estas Reinalderías Música Música Cantar del Llano Cantar de Brisa del Río Cantar del Llano Cantar de Brisa del Río Ay calmente a tu corazón Será mío Si te esquivas de mis labios Y te alejas de mi vida No olvides que de este amor Siempre eres correspondida Si te esquivas de mis labios Y te alejas de mi vida No olvides que de este amor Que de este amor Tu serás correspondida Música Ay calmente a cuando estés bajo la luna Recuerda a quien te quiere como a ninguna Recuerda a quien te quiere como a ninguna Ay calmente a cuando estés bajo la luna Recuerda a quien te quiere como a ninguna Si en tu noche de desvelo Escuchas algún cantar Recuerda lo calmente a que hiciste mi alma llorar Si en tu noche de desvelo Escuchas algún cantar Recuerda lo calmente a mi calmente a que hiciste mi alma llorar Hace mucho tiempo quería rendir homenaje a un gran compositor araucano A quien tuve la dicha de conocer, Miguel Ángel Martín Y lo mejor que se me ocurrió fue cantar una de sus creaciones Ahí la tienen, Carmen Tea Gracias por ver el video Hojasos negros que matan cuando me miran Ay, Carmen Tea a mi pecho por ti suspira Hojasos negros que matan cuando me miran Ay, Carmen Tea a mi pecho por ti suspira Tu cuerpo de palma real, tus labios de corocora Y ese cabello tan negro de los que mi alma se enamora Tu cuerpo de palma real, tus labios de corocora Y ese cabello tan negro Mi Carmen Tea del que mi alma se enamora Cantar del llano, cantar de brisa del río Ay, Carmen Tea a tu corazón será mío Cantar del llano, cantar de brisa del río Ay, Carmen Tea a tu corazón será mío Si te esquivas de mis labios y te alejas de mi vida No olvides que de este amor siempre eres correspondida Si te esquivas de mis labios y te alejas de mi vida No olvides que de este amor Mi Carmen Tea a tu serás correspondida Pa' acá no hago este año, me voy, me voy A compartir y a celebrar con su gente Tengo una espina y me la voy a sacar La vez pasada quedo pendiente Una esta y me la tengo a que sacar La vez pasada pendiente Acá no hago, lo llevo en el con Desde aquel día que me espero complaciente Yo por mi parte creo que no lo hice muy bien Y hoy me disculpo públicamente Yo por mi parte creo que no lo hice muy bien Y hoy me disculpo públicamente Por culpa de un mal cariño Todo engreído y prepotente Pasé unos días muy mal Sumergido en la nostalgia Y aporríao con agua ardiente En Carabobo, Venezuela Un pueblo Venga y conózcalo Arpa Música 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 En Canoagua Música 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 Joropo, 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 Joropo Que sabroso suena mi Joropo Canoagua Música 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 Hago extensivo este saludo cordial A Montalbán A Montalbán A Montalbán Otro pueblito agradable Chirguayaguirre, Bejuma También Miranda Donde mi Canto Donde mi Canto Donde mi Canto se hace más grande Donde mi Canto se hace más grande Chirguayaguirre, Bejuma También Miranda Donde mi Canto se hace más grande Pacanoagua, este año me voy, me voy Hoy que reviento yo no me pierdo ese baile Que vaya pelando ese lobo Que de un sillazo no hay quien te salve Caballo rucio, vaya pelando ese lobo Que de un sillazo no hay quien te salve Saliste ese amor querido Yo he decidido que me acompañe Con el sol resplandeciente Y el amarillo imponente De los araguanellales El golpe que aquí les canto Se llama el morro collero Del sello de Osi Archila Hombre que hoyo y parrandero Que una noche a media luna De estrellitas y luceros Mientras el arpa sonaba Se desbordó el cancionero Se alborotó el muchachaje Se inspiraron los copleros Y allá en la madrugadita Solo se veía el tierrero Oranda de baile en baile Por todo el suelo llanero En Oriente y en los Andes Se escucha el morro collero Se escucha el morro collero Los zapatea, lo canta El cifrino y el veguero Y hasta los mismos cubistas Que vienen del extranjero Máilalo tú Marco Tulio Saca pareja ligero Que el día viene despuntando Al son de un morro collero Por la llanura de Oriente Cerquita del pueblo En Suata En predios par y aguaneros Donde el folclor se destaca El doctor José María Llanero puro y de casta Hombre de toro y caballo De sombrero y alpargata En Suato morro coll Donde la vida es bien grata Y la alegría se ameniza Con arpa cuatro y maracas Ahí se inspiró este coplero Con ocio archilo en el arpa Nació este morro collero Un homenaje a la patria De morro colla La tribu de Paria Juan a Sarasa Santa María de Ipire Por el Socorro y la Pascua En el Tigre ni se diga Donde hay bastantes muchachas ¿Cómo sería yo en el Tigre Repartiendo serenatas? Una muchacha me dijo En Maturín Cántame un morro collero Le dije Estate tranquila mi amor Yo tengo que ver primero Si me le meto de frente O me le voy orillero Por detrás no me confío Ese bicho es muy ligero Dame valor Padre Santo Pa' jorungar este avispero Y cuenta que te lo canto Si no lo canto me muero Otra vez en Margarita En un encuentro que hicieron Oh virgencita del valle Diosa de los marineros La fiesta estaba sabrosa Todos gozando un puñero Allí se dieron la mano El oriental y el llanero Todos cantaron su pena Yo canté un morro collero Margarita, Margarita No sabes cuánto te quiero Una vez en Cunaviche Que yo andaba parrandeando Junto con unos amigos Del pueblo de San Fernando La fiesta estaba sabrosa La gente seguía llegando Y a las orillas del río Todos se iban arrimando De pronto una melodía Todo lo iba contagiando Y era un morro collero Y era un morro collero Que estaban interpretando Era Daniel Villanueva Que en paz descansa El que lo estaba tocando Me le acerqué lentamente Y me le fui acomodando No jáleme el arpa maestro Váyamela bordoneando Que traigo un morro collero Que me viene atropellando Saquen pareja muchachos Quiero mirarlos bailando Y palo por ese pico Palegra me estén parrando Cantando un morro collero Nadie se queda dormido A golpecito a tu abuelo Para despertar los sentidos El que lo canta una vez Se queda comprometido A cantarlo nuevamente Y acomodarlo al oído Vítrico un día lo cantó Y se quedó conmovido Y el papelón del chaparro Carga un morro coll prendido Bastante sentimental Con buena porción de aliño Este es el original Para ustedes con cariño William Centella en Barinas Me dijo muy sonreído Hazle una letra al morro Pa' yo cantar a mi estilo Adiós amigos del alma Ya con esta me despido Cantando el morro collero Que les había prometido Un avión En alto vuelo se encontró Con un samuro Que volaba con apuro En su misma dirección El aeroplano En cuestión despreciándolo en entero A su carnal compañero le dijo Que se apartara Que cerca de él no volara Que le daba Mal agüero No se te ocurra otra vez Volar por donde yo vuelo Porque soportar no puedo Tu penetrante De donde es tu asquerosa fetidez Penetra por mis rendijas Y en el interior Se espían toditos los tripulantes Que exigen cuanto más antes Mi protesta te dirija Tu no puedes elevarte A la altura que yo vuelo Porque tu eres del suelo Donde naciste y te criaste Tu no puedes apartarte De tu práctica rutina De tu inmundicia cochina Que da tu mal predilecto Tu devoras a los muertos Con tu avara golosina Con tu avara golosina El zamuro desde allí Y al ver tanta humillación Aprovechó la ocasión Para contestarle Así Basta de injuria y desprecio Que ya mi turno ha llegado Viendo que me has maltratado Hablando claro y bien recio Comprendí que eres un necio Por lo que me has criticado Son Madonas que me ha dado La madre naturaleza Mi vida dura cien años Reza la ley natural Recorro el mundo global Y a nadie le hago daño Mi descendencia es de antaño Vista de la fundación Del mundo y su formación Sin una mancha afrentosa Cumpliendo una ley honrosa De triste y sucia misión Y tu que eres de aluminio Eres un gran criminal No te cansa de matar A hombres, mujeres y niños Y llevas al exterminio A millares de inocentes Que van engañosamente A exponer la vida en ti Hacen una muerte así Quemados horriblemente Tanto en el mar como en tierra Tu ejercitas la maldad Destruyes la humanidad En la paz y en la guerra Y yo con mi facultad Viajo solo y cuando quiero No me detiene mi vuelo Ni lluvia ni tempestad Con mi propia voluntad Recorro mi patria entera Me poso donde yo quiera Lo que a ti te es imposible Terminó así la cuestión Por lógica razonable Lo que entablan en el aire Un zamuro y un avión Ejemplo Que la razón hermana Del género humano Cuando un faltón ciudadano Conociendo sus defectos Maltrata a un hombre perfecto Gentil, caballero y sano No me detiene mi discovered No me detiene mi oportunidad Conociendo sus defectos Como la razón hermana Gracias por ver el video